¡Feliz día lunes! Semana maravillosa para todos los amantes a la MLB. Hoy arranca la acción a las 3 y 5 con una doble tanda, yo no me meto allí. Pero donde sí vamos a estar ganando es con la alta anotación de Cleveland y el equipo de Detroit desde las 6 y 35, confirmaré la jugada VIP a las 5 pm hora de Venezuela y allí si usted se mete en nuestro VIP, te llevas dos semanas pagando solamente una. Baja anotación de Yankees y Filadelfia en 9 anotaciones, Juego Interliga, nos está gustando esta selección. Toda la información que estamos indicando llegando bajo el patrocinio de Divinoplay.com Minnesota gana. La hembrita hoy, Marineros con Logan Gilbert, debe estar allí imponiendo supremacía, también debe estar ganando hoy el equipo de los Rancheros de Texas con Nathan Eovaldi enfrentando el equipo de los Cardenales de San Luis. A través de YouTube, quienes nos están sintonizando, denle a la manito con el dedito hacia arriba. Me gusta, me gusta, me gusta para que nos apoye. Y suscríbase a nuestro canal ya cerca de alcanzar allí los 40 mil seguidores. Aquí abajito, botón rojo, letras blancas que dice suscribirme, denle allí. Le sale una campanita y le dan a la campanita para que las notificaciones se activen. Cada vez que yo monte un programa, a usted le llegue la notificación indicándole que hemos colocado, montado, publicado un nuevo video. Hoy, alta anotación de Cachorro de Chicago y Cincinnati. Nos está gustando esta selección, un partido en un estadio donde la pelota camina. El escenario de los rojos de Cincinnati. Nuestro VIP a través de nuestro punto de contacto. Yo no tengo ningún otro punto de contacto, no tengo secretaria, no tengo intermediario. Solamente es este contacto digital nuestra línea directa. Así que no caigan estafadores que por ahí andan haciendo desastre. Haciéndose pasar por Yomi Mutiola, haciéndose pasar por Miparley.com que es nuestra página web. Así que no caigan en estafadores, señores. Así que aquí tienen nuestro contacto directo VIP. Dos semanas te llevas pagando solamente una. Un regalo absoluto comenzando esta semana. Toda la información que estamos indicando llegando bajo el patrocinio de www.divinoplay.com Para que por supuesto allí se registren, se lleven el bono de bienvenida. Usted pueda jugar allí sus carreras americanas. Pueda jugar allí también su combinatoria en Osparley. Y lo más sabroso que si usted gana, a usted le pagan al tiro. Divinoplay.com Texas Bueno, ya lo comenté que nos está gustando a ganar. Nos gusta hoy la alta de Atlanta y Milwaukee. Atlanta-Milwaukee va a ser un juego de muchos batazos. Estará lanzando a Holmans por el equipo de Atlanta. Él tiene 10 juegos, pero todo como relevista. Y las últimas dos apariciones le dieron en la mismísima madre. Yo pienso que va a ser un juego con proyección muy elevada a muchas, pero muchas carreras. Nuestro VIP Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 6, 3, ni loco se quede por fuera. En esta promoción imperdible, impelable. Donde pagas una semana y te vas a llevar allí dos semanas de información para las grandes ligas. De la mano de este servidor, yo me motivó la directamente a su WhatsApp. Yo voy a estar enviándole allí la información bien precisa, bien calibrada. Alta hoy de Piratas y Houston. También nos está gustando. Y vamos cerrando con baja, baja, baja de Kansas City, media blanca de Chicago. En TikTok vaya a nuestro perfil y le da donde dice Instagram. Allí le estará saliendo nuestro perfil. En Instagram, el contacto directo para que se meta en la promoción y sobre todo TikTok. En Instagram, doble toque a la pantalla para que le salga allí el corazoncito de apoyo. Cerramos con la baja de Arizona. Quienes habló. Yo es mi motivo. Muchas bendiciones, mucho éxito y que tenga una semana llena de grandes bendiciones. Gracias.